Haremos un pastel para papá en su día. Él no lo sabe y queremos que sea una sorpresa. ¿Listos? Sí. ¿Quién es el capitán? Yo. Sí. Vamos, Carlos. Bueno, mejor tú ve por esa puerta y yo voy por esa. Vamos. Está bien. Rellenémoslo y luego pondremos el fondant. Él siempre hace pasteles, pero nunca puede disfrutarlos. El relleno de este será chocolate y mi papá ama el chocolate. Es su favorito. Es suficiente. ¡Basta! Si mi papá viera el pastel y nos viera a hacerlo, la sorpresa se arruinaría. Así que necesitamos vigías para que él no nos vea. ¿Viene para acá? No, no va para allá. Pero daré una vuelta por los pasillos para estar seguro. Claro. Es muy difícil rastrear a papá porque este es un lugar enorme. ¿Alguien ha visto a mi papá? No, lo siento. Él tampoco está aquí. El descarbonador es un aparato de limpieza. Oigan, está en el otro cuarto. Ustedes serán los que laven esto, ¿verdad? Vamos, casi nos vio. Ustedes tendrán que avanzar más rápido. ¡No! No estamos listos. Nos queda mucho. Está en el cuarto de lavado con el tío Frankie. Y casi nos descubre. Eso estuvo muy cerca. Es el día del padre y tengo miles de cosas que hacer. ¡Es papá! ¡Hola! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! Creo que no lo notó. Eso estuvo muy cerca. Ustedes son realmente malos en esto. Saquen un color fondant para comenzar a estirarlo. Este es para el nivel pequeño. Queremos hacerle un pastel que sea azul, verde, azul. Y cada uno le escribirá un mensaje. Toma el pastel y ponlo encima. Tenemos que apresurarnos con esto. Marco tendrá este lado. Marco escribió, papá. Se ve bien, ¿cierto? Soy increíble haciendo bordes. Los bordes son lo mío. Yo hice drapeado. Y Carlo hizo un monstruo viscoso. No fue sencillo. Amo mi monstruo viscoso. Me da igual lo que diga el resto. ¿Podemos poner eso por allá? Sí. Alto. Yo lo hago. Lo moveré. Fuegos artificiales, bengalas. Claro. Esto se verá increíble. Muy bien. Ahora al refrigerador. ¡Sí! ¡Para que mi monstruo se congele! El pastel está listo. Solo queda que papá lo vea. Y espero que le guste. No lo notaste, pero estuvimos trabajando en algo. El pastel está listo. Solo queda que papá lo vea. Y espero que le guste. ¿Qué prepararon, Carlo? No te diremos. Debes verlo. Ajá, vamos, Carlo. Dile a papi. Dile a papi. No, es un secreto. ¿Quieres hacerlo? Dile a papi. ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Sí! Bueno, bueno. Cierra los ojos. Bueno, 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 bien. Cierra los ojos. No puedo verlos. Tengo cerrados. Ya casi. Lo prometo. Ábrelos. No, no los abras. No los abras. Ábrelos. Vaya. ¿Hicieron esto ustedes solos? Sí. Lo rellenamos, embetunamos y apilamos. Adivina de quién es cada lado. Carlo, Marco, Sofía, Buddy. Sí. ¿Y? Buenas líneas, Sofía. Nada mal. ¿Qué? Mira esto. El tuyo también. También. Hice todos los bordes. Muy bien. Hice cada borde. Felicitaciones. Sí. ¡Fuegos artificiales! Con cuidado. En lo rápido, Buddy. Con cuidado. ¡Feliz vida, papá! Tenemos fuego. Tenemos fuego, Carlo. ¡Fuego! Creo que la parte favorita de papá fue todo lo que hicimos. Le gustó todo el pastel. Muy bien. ¿Quién quiere comer pastel? Uh, pastel de vainilla con chocolate. A mi papá le gustó el pastel. Hice un gran trabajo por mi cuenta. Pero Sofía no. Sofía es la peor pastelera. Abrazo. Ven aquí. ¡Oh! Oh, abrazo a Carlo. ¡Ah! ¡Feliz vida, papá!